¡Suscríbete al canal! Un momento, antes de ir ahí voy a intentar aclometrar esto... Y bueno, antes me he estado fijando y aparentemente puede subir de nivel pronto, más o menos... No lo sé, pero sí, un par de bichos más y sí, qué satisfacción. Mi bolso está llena, cállate. ¿Tengo alguna habilidad nueva? Sí, fuego rápido. Y la habilidad es ese... Fuego rápido, disparo a su sección continua de flechas sin ceder terreno. Eso me divierte. Voy a ver qué tal. Con esto lo freno y después... ¡Uh, qué guay! ¡Qué pasada de habilidad! Esto me encanta. ¡Yam, yam! Y ahora muere. ¡Hijo puta! Gasto un poco de... Un poco mucho de... Ira de esta, odio o lo que sea. Odio. Pero bueno. Es una habilidad muy brutal. Este supongo que será el último vídeo que grabaré hoy porque es las 4 de la mañana. ¡Joder, tíos! Lo grabo no inmediatamente después del anterior vídeo, por supuesto, pero... Si es la misma noche, sigue siendo el 15 de mayo. ¿Por qué he tardado tanto entre el primer capítulo y el segundo? Porque estaba compilando el primer capítulo inmediatamente para subirlo esta misma noche. Y curiosamente, mientras he estado compilando ese vídeo, no podía grabar este porque me salía con un montón de lag. Y no quiero grabar cosas lagueadas, ¿por qué no? Mmm, cofre. También conocido como arco. No puedo llevar más. Joder, qué mal me sabe no poder llevar más mierda. Nah. Naca, 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 naca. Uh, 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 uh. Estos son únicos. Pesadilla. No. Me ha envenenado o algo. Ahí, una menos. Pues odio a los más, hijo mío. Vuelvo a estar bien. ¿Vuelvo a estar bien? ¿Eh? ¿Qué se supone que significa eso? Toma ya. ¡Ametralladora! ¿Y eso qué es una simple ballesta, tío? Si tuviera una pistola. Eh, vale. No. Según mi minimapa, tengo que ir en esa dirección en la que estoy yendo. Lo cual no es buena cosa. Porque a mí me gustaría ir y descubrir todas las zonas secundarias para subir de nivel máximamente. No puedo llevar más. No puedo llevar más. Voy a tirar alguna mierda que no se ve de nada. Valor 4. Y me voy a llevar esto. Valor 34. Mejora bastante. A ver si encuentro alguna ballesta pronto. Supongo que no. Oh, espera. Esto será mejor que la mía. Eh. Lo de la bastora, lo de la dañada. Meh. Jugón de cuero grueso. Nah. No sé si es buena idea grabar tan tarde por la noche porque mi comentario no será la mejor cosa que escucharéis en vuestra vida. Sobre todo después de un film como el que he pasado. Y... Pero no podía resistirme. Joder, es diablo 3 tantos años esperándolo. ¿Cómo voy a irme a dormir tranquilo? Imposible. Esto sí que es una misión imposible, no la del Tom Cruise ese. Que encima es una mierda de peli. Pero bueno. No entremos en eso. Eh. No me fastidies que era solo esta habitación. Joder. Pero bueno. Al menos son 20 de oro. Un poco más y todo. Eh. Sí. Bastante más. Bastante. Mucho más. ¿Cuánto llevo? 2.200. Soy la polla. Eh. Por arriba no hay nada que me haya saltado, ¿verdad? No. No. Esto lo he recordado un poco más amplio. En la beta. No sé si me equivoco o no. Pero bueno. Y a ver cuando consigo la habilidad de tener. Eh. ¿Cómo se llaman? Cosas estas de portal. A la ciudad. Eh. ¿Qué haces tú ahí comiendo un aldeano inocente? O quizás no sea un aldeano inocente. Quizás sea un crimen de guerra terrible que se merecía esa muerte. Eh. Eso. Pergamino es de vuelta a la ciudad porque me encantaría vender toda esta mierda y llenarme el inventario de toda esta mierda. Porque me gusta la mierda. No penséis mal. Eh. Basta. No grites, tío. Solo es un barril. O bueno. Un par de barriles. Mucha pasta. Sí. Nivel 2 de esta mierda. Pasaje de Leoric. Ajá. Lo que usted diga. Y aquí está. Claro, aquí está el de Caín este. ¡El perro sin mundos! ¡Atrás! ¡Atrás! Espero que cuente este saliente. ¿El rey esqueleto? ¡El poder de la estrella caída me despertó! ¡Y pronto todos sufriréis como yo he sufrido! ¡Guardias! ¡Traedme sus huesos! Oh, oh, oh. ¡Guardias! ¡Traedme sus huevos! ¡Qué guarrete el tío! ¡El esqueleto! ¡Es un guarrete! ¡Naaaaaah! Esto es bastante gratificante. ¡Ey, Deckard! ¡He venido a rescatarte! ¡Yo corro! ¡Yo corro! ¡Coño! ¿Queréis moriros de una... ¡Maldita vez! ¡Ey! Este es un único, coño. ¿Pero quieres ayudarme, viejo? Aparentemente no. No me gusta esa frase que está diciendo todo el rato lo del odio. ¡Nah! Sí, rompe la mesa. Es muy importante que la rompas. Falta odio. Sí, sí. Lo que tú digas. Rodeo la gruesa. Puede ser mejor que la mía. Estoy sobrecargado. Sí, sí. De hecho, es mejor que la mía. Mucho mejor, de hecho. Eh, sí. ¡Ey, Caín! ¿Qué tal? Porque soy la bola. La tranquilizará mucho volver a verte. ¡Oh! Es maravilloso saber que Lía está bien. Tenía lo peor. Conozco este pasaje secreto gracias a unos antiguos mapas. Ajá. Jardines de la Catedral. ¡Oh! Una zona en la que no estuve antes. Queremos hablar de la estrella caída. Volvamos a Tristan. Espera. ¿Hay algo que pueda lootear por aquí? Eh, no. Pero bueno, me gusta tenerlo todo explorado. No me gusta tener vacíos en el mapa. Ajá. Pantalones de pañal grueso. Esqueleten. Eh... Jardines de la Catedral. Nueva Tristran. O Tristan. Como se diga. En la versión castellana. ¡Oh! Otro vídeo. Le prometí a Lía que salvaría a su tío, Deckard Cain. Cuando lo encontré, se enfrentaba al Rey Esqueleto. Una abominación que ahora me impide llegar a la estrella caída. Tío, ¿estás vivo? Tío, ¿estás vivo? Gracias a ti y a tu amigo. Solo quiero saber una cosa. ¿Qué sabes sobre la estrella caída? No sé mucho. Pero la profecía del final de los tiempos la describe como una señal inequívoca de que se acerca el fin. Sí, sí. Por favor, tío. 2012. 2012. 2012. 2012. Muy bien, experiencia montonazo. Dime. Una vez, el Rey Esqueleto fue nuestro querido Rey Leoric. La maldad de Diablo lo enloqueció. Perdió a sus dos hijos e incluso su alma antes de que pudieran derrotarlo. Ahora se alza para aterrorizar esta tierra una vez más. Una historia trágica, pero no podré llegar a la estrella si no lo mato. La clave para derrotarlo es su antigua corona. Ahora, busca al herrero, Edric. Él sabe dónde está. Creo que ha mareado el viejo. No deberías descartar las señales. Me ven de mierda. Hoy tengo una buena colección de productos para ti. Sí, sí. Esto lo voy a desencantar luego. Me voy a desencantar. Destrozar. Esto no sé qué coño es. Pero me lo llevo. Es mucha mierda aquí, eh, tío. Sí, pero no me sirve. Porra vampírica. Ya sé, suena súper épico. He encontrado un par de cosas que podría venir. A ver, tengo que buscar al herrero para conseguir la corona, para bla bla bla, para bla bla bla. Sí, todos mis artículos son muy especiales. ¿Por qué hablas así? Pero supongo que si quieres puedo venderte uno o dos. Lea pasó la noche atendiendo a los heridos con la esposa de Leorick. A ver. Este es el que tenía la esposa zombificada. Herrero, Caín me ha dicho que podrías ayudarme a localizar la corona de Leorick. Ahora no. Mi mujer la han encerrado en el sótano, como a todos los infectados. Quieren que los mate, pero ¿cómo puedo hacer eso a mi mujer? A veces la muerte es la única bendición que nos queda. Te ayudaré. Pobrecito. Por un momento me imaginé que su mujer era la mía. Pobrecito. Es que yo tengo compasión en mi corazón. Aunque muchos piensen que no. Nah. Toma ya. Coge el martillo, le aplasta la cabeza. Lo siento. Le aplasta la cabeza a otro. Tío, perdona. Este tío me cae bien. No sé si esto de ralentizar hace bastante daño. Creo que hace menos daño que la otra, ¿verdad? Ese. 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 A ver. No lo sé. No sé cuál hace más daño. A ver. ¿Cuánto tardo en matar uno con esto? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y con el otro. Espera. Estaba usando este otra vez. Me cago en Buda. No me toquéis. No me toquéis. No me toquéis. Me caeis mal. Uno, dos, tres. Creo que más o menos es igual. Uno, dos, tres, cuatro. No. Le he dicho un poco menos. Pero no sé si vale la pena. Porque el otro los entropece. Ese. Es mal. Entropecedor. Aceptar. Aceptar. Aún hay que esperar. Hasta. No. Esta es la esposa. Amor mío. Perdóname. Pero alégrate tío. Que tu mujer es una. Única. Es un zombi único. No todos tienen una mujer así. Qué malvado me siento haciendo esto. Me encanta. Me. Coño. Pues hace bastante daño la mujer esta. Porra. Me ha soltado una porra. Genial. No podría haberlo hecho sin ti. Estoy en deuda contigo. Soy Edric Imon. Sí. Tengo que preguntarte algo. ¿Sabes dónde está la corona de Leoric? En eso puedo ayudarte. La enterraron con su canciller. Mi abuelo. Encontrarás su tumba en un cementerio en el Valle de Lágrimas. Por cierto. Si ves al loco de mi aprendiz. Dile que vuelva a la ciudad. Ajá. Voy a vender la mierda que acabo de conseguir aquí. Que son dos objetos. Genial. Espera. Esto es mejor que lo mío. No. 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 Te lo aseguro. Que te den. Gracias por la basta. Tengo que abrir esta puerta. Sí. Me acuerdo de esta zona. En la beta. Se acerca un gran grupo. Mantened la posición. Hostia. Coño. Me voy a morir. ¿Cúrame? ¿Quién? O es que hablaba conmigo. Joder. Tuve que gastar una poción. Me gusta gastar pociones. Sí. No te acerques a mí. Grotesco gordo. No es que tenga nada contra los gordos. Pero joder. Eres feo. Coño. Cuanta peña. No voy a acostumbrarme a esto. Ajá. Soy nivel 6. Runa nueva. ¿Qué es eso de las runas? Sin runa. Vincular runas. Hay 5 runas para cada habilidad. Clic izquierdo en una runa para vincularle una habilidad. A ver. Flecha de perforador. Aumento la probabilidad de que se la flecha atraviese su objetivo. Esto me gusta. Voy a usarla. Además hace más daño. Aún hay que esperar. Así es la vida. Calaver vomitador. ¿Por qué nombres más explícitos? ¿Por qué gritas, tío? Que solo estás disparando. Sep, poción. Gracias. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! Además me han dido un muro de masacre ¡Muere, tío! Hace bastante daño ¿Otro masacre? ¡Venga! ¿Sí? ¡Sí! ¡Claro que sí! Si es que soy la polla Bueno, esta zona siempre la exploro al fondo porque me gusta conseguir toda la experiencia la pasta y todo lo demás que puedo conseguir aquí Quizás incluso consiga algún ¡Oh! ¡Unicos! Quizás pueda conseguir algún objeto ¡Oh no! ¡Ese botón no! Algún objeto mágico, guay que me pueda servir para mis aventuras Estos se teletransportan me caen muy mal por ello Brazales ¡Sí! ¡Me gustan los brazales! Frenados, por favor Gracias Me falta odio Pues odio a los brazales, tío No es tan difícil Piensa que han matado a tu querida hermana O a tu gato ¿Qué se llama? Se ve Ballesta ligera Extraordinaria Eso me gusta Traje exploradora ¿Por qué exploradora? ¿No podía ser explorador? No, hay que sentir femenino Ha femenizado No A ver Eh... Uh... Tarja, no traje Wow, esto mejora bastante Más 6% de hallazgo mágico encima Y... A ver, esto es una puta mierda Y esto sí que es la polla Sep No, pero es de dos brazos Pero bueno Pues a la mierda del escudo No me importa tanto el escudo Como la mi capacidad ofensiva Al fin y al cabo Soy un DPS ¡Coño! Esto es la polla A ver Joder Esto es una pasada No duran ni dos segundos Contra mí Los atravieso Los mato de un tiro Y me quedo sin el ganta otra vez Lo siento Aún sufro Eh... De eso Jeje ¿Cómo se llame? Wow Me encanta esta ballesta Es un poco más lenta creo O a lo mejor no A lo mejor es la misma velocidad Pero hace críticos de 20 Es muy potente Y por si alguien no lo sabe Cómo es que disparo sin moverme Eh... Mantengo pulsado shift Es bastante sencillo Y útil Esto es la polla Arco Arco guay Arco corto de Los Ángeles Los Ángeles es una ciudad de... De Estados Unidos Y la música es buena Es buena Eh... Me gustaría conseguir ya Lo siento A mi artesano Que creo que se consigue Al completar esta misión Porque el artesano te puede ayudar A... Básicamente a crear objetos Que te pueden servir bastante Coño Pues sale Morir Eh... Y los materiales No se obtienen Como en los típicos juegos de rol De hoy en día Eh... Yendo por ahí a minar O lo que sea Porque los de Blizzard Dijeron que Les parecía muy poco heroico Eso Así que tienes que Vamos a ver Tú De hecho Que al romper una tumba A lo mejor sale un espíritu Durante los últimos días Del reinado Del rey Leoric Ni siquiera Los esqueletos De los muertos Descansaban en paz Se alzaron Con sus destrozadas Armas y armaduras Con el objetivo De erradicar Todo lo que aún Respirase Aunque no son Especialmente fuertes Poseen una Inteligencia retorcida Que los hace temibles Ajá Y otro Tierra La fría Tierra Acoge los infectos cuerpos De estos hombres crueles Pretendían prolongar Sus vidas Con magia prohibida A pesar del alto Y cruel precio Que suponía Para los demás Su maldad Terminó por consumirlos Y llevarlos a la horta Venga que me quiero cargar ¡Sí! Toma ya Me lo he cargado El tío este del oro Que da un montón de oro Y de otras cosas Ciertos goblins ladinos Han estado robando A nuestros mercaderos Si se les persigue Sencillamente abren portales Y desaparecen Con una risa molesta Los aldeanos Creen que sirven A un señor demoníaco Llamado Codicia Y que los portales Llevan a sus dominios Una idea De lo más absurda Pues Como dije en la beta Esa idea me encanta Seguro que habrá algo Relacional con ello Un cinturón mejor Un traje que es una puta mierda Un escudo Que podré desencantar luego Y como iba comentando En vez de tener que Minar por ahí Y recoger hierbas Tienes que Descomponer objetos De estos mágicos Azules En partes Y usar esas partes Para ¡Uh! Arco mágico Que hace un montonazo de daño Para Para construir otras cosas Son materiales Materias primas Por si decirlo Y Me está gustando mucho El daño que hace Mi personaje Con esta ballesta Es un poco demasiado Sencillo y todo Porque Los comienzos del mago Eran Difficilillos Aunque creo que Era mala suerte Porque no encontré Ni compré Ninguna varita Hasta Los últimos momentos Del juego Y con la varita Del principio No hacía nada Aquí al revés Tuve suerte Y conseguí una ballesta Muy potente ¡Uh! No Grotescos mágicos No, por favor Lo que me ha faltado Pero Les hago tanto daño Que ni siquiera se me acercan ¡Acá! 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 Otro arco corto No está mal Masacre Pasta Una bota mejor que la mía Nope Coño Críticos de 21 Eso es brutal Y este disparo Me encanta El que Atraviesa Y encima se ¿Cómo se llama? Rebota Eso mola mucho Mula saco ¡Ajá! ¡Otro único! Toma ya Hacha de no sé qué Un montón de mierda Ya me estoy llenando El inventario de mierda Inútil Pero vendible Al fin y al cabo ¿Para qué disparo Unos cadáveres? Joder Que me espero encontrar ahí ¿Y cómo cojones encontré Oro dentro de De un árbol Escondidos Antiguos De piratas Una nueve piratas Risen 2 ¿Por qué han sacado ese juego? Con lo bueno Pero Risen no ¡Olé! Brutalidad acorazada Warhammer 40.000 ¿Alguna mazmorrita por aquí? ¿O mazmorraca? O lo que sea Que sí Subo bastante rápido De nivel Pues este es su aprendiz O era O es Al menos no es un zombie O algo así Aunque Es mala suerte también Porque Podría ser un zombie único Que me diera un montón de pasta Y bla 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 Y bueno Tendré que mirar Mirar también Mirar también La La casa de subastas Con dinero real Que bueno Ya explicaré Cómo funcionáis En algún vídeo Futuro Y ya os digo Lo siento Tanto por mi voz Extraña Como por La Calidad Bastante Malilla Del comentario De hoy Porque Estoy prácticamente dormido Son las 4 y media Joder Y si os preguntáis Que hago Esta hora Sin dormir Si tengo universidad Es que mañana No tengo universidad Porque Los médicos me dijeron Que por esto La garganta Tengo que estar El máximo tiempo Posible En casa No podía haber Un tiempo mejor Para ello ¿Verdad? Cuando sacan Diablo 2 Pero bueno El miércoles Ya supongo que iré Y bueno ¿Qué es eso? Ah, es una de estas cosas ¿Cómo se llaman? Eh, ahora lo digo Cuando me acerque Que poderío el mío Podrío Podrío no Poderío Tazares gruesos Zombies muertos Dos veces Porque Muerto una vez Cuando Santuarios Daño recibido Reducido En un 25% No está mal Pero no me hace falta Porque ni siquiera Se me acercan ¿Cómo es que Un zombie Ha salido De una tumba Y de la misma Tumba Inmediatamente Ha salido otro Es que enterraron A los tíos De dos en dos Los animales De dos en dos Hurra Hurra Que es una Versión Española De una canción Bastante Bastante conocida En América De Estados Unidos Que No me acuerdo Cómo se cantaba Algo de John y el Soldado O algo así No me acuerdo Pero bueno Básicamente es plagio Eso es lo que quería decir Oh Más mierda Más mierda Gris vendible Morro He oído Un gato Por ahí No sé Cómo acabó De ocurrir Eso Pero me acabo De cargar A tres De un golpe Es curioso Esa Ese virote Acaba de atravesar Ese tío Luego Por alguna instancia De razón Cambió de dirección Y la atravesó Otra vez Y ha muerto Doble penetración Oh No Mejor me callo Ja 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 Achancha Achancha Suena como Una canción India Achancha Bueno Quiero subirte a nivel Más bichos Por favor No Más bichos no Ya he subido Nivel 7 Ese Impacto Arruna de impacto Qué cojones Es impacto A ver Muere Por favor Gracias Tú también Muere Basta Impacto Fuego rápido Ah no Para empalar Pero es que Yo es que no uso Empalar Repele Trude el objetivo Nada Pero yo uso Fuego rápido Gracias Por muchas runas De mierda Que me des No voy a usar Esa mierda Ese Más bichos Y bueno Voy a ir cortando Pronto también Y ahora sí Que me voy a dormir Para continuar Grabando A mañana Con más fuerza Supongo que este juego Ocupará el primer puesto En mi canal Durante un tiempo Porque voy a jugarlo mucho Y no quiero retrasarme Mucho con las subidas Para ello Supongo que tendré que subir Dos vídeos diarios Como mínimo Pero bueno Ya lo he dicho en la beta Y lo digo Ahora otra vez El juego me gusta mucho No he visto muchas mejoras Respecto a la beta Salvo en la localización Y todo eso Y bueno Corto aquí Espero que os haya gustado el vídeo Pasaros por el foro Está en la descripción Dadle un like Un favorito Y suscribiros a mi canal O como os plaza Hasta la próxima